Aquí tu amigo Ray Bacon te va a poner en orden las mejores ofertas de internet para comprar tu Nintendo Switch OLED, juegos de Nintendo Switch, accesorios de Nintendo Switch como tarjetas de memoria interna, tarjetas de prepago y suscripciones además de los mejores packs de consolas con los mejores precios Así que toma una libreta y anota lo que te voy a contar Que por cierto, luego haré otro vídeo fuera en la calle viendo cuáles son las mejores ofertas físicas Pero si no quieres moverte de casa, prepárate porque aquí los envíos son gratis Siempre, cada año os digo lo mismo Os recomiendo aprovechar las ofertas de Black Friday para compraros una tarjeta microSD para vuestro Nintendo Switch Esta es la mejor época para hacerlo ya que están rebajadas de precio Obviamente es aconsejable tener una microSD que no dé problemas como las de Sandy's ya que están licenciadas por Nintendo Y en la página web de Game podéis encontrarlas mucho más baratas ahora mismo Encontraréis una gama muy amplia de memorias Sandy's para Nintendo Switch Con diferentes tamaños, desde 64 GB hasta 1 TB Hace un tiempo solía recomendar mucho las de 128 GB que están geniales Pero si pretendes instalar muchos juegos, free to play o incluso juegos físicos que requieren descargas adicionales Ya optaría por una de 256 GB que actualmente están bastante bien de precio Pero si en tu caso es de los que instalan muchos juegos en su consola Nintendo Switch Y los que eres ya todos preparados para jugar en cualquier momento Pues has de optar por una de 512 GB Que también las tenemos con un gran descuento en la página de Game A más a más como novedad tenemos las tarjetas de Sandy's de 1 TB para Nintendo Switch Y con esto ya te aseguras de que jamás te falte espacio en tu consola Y como es algo casi obligatorio Pues ahora es el momento de aprovechar esas ofertas de Black Friday Así que también te voy a dejar abajo en la descripción un link para que accedas a toda la gama de tarjetas micro SD de Sandy's Para que escojas el tamaño que más se adapte a tus necesidades Ah, oye, una cosa, voy a ir actualizando con las mejores ofertas en mi canal privado de Instagram Así que si no te quieres perder estas ofertas que van saliendo para Black Friday Que ya ha empezado ya Pues únete a este canal que tienes abajo en la descripción Ya somos unos cuantos Y ahí puse la mejor oferta que tuvimos históricamente con la Nintendo Switch OLED Por 256 euros Jamás vais a ver una oferta como esa Y fue para el 11-11 de Aliexpress Pero bueno, aún así quedan ofertillas para aprovechar este Black Friday Porque ahora el pack de Black Friday por excelencia Es la Nintendo Switch OLED junto al Mario Kart 8 Deluxe Más 3 meses de suscripción online En el Media Market la puedes encontrar por 349 euros En la tienda Game también la puedes encontrar por 349,99 euros Un eurillo más En el Carrefour también por 349 euros Pero por supuesto aquí vuestro amigo Raybegon te va a ahorrar 5 euros más ¿Dónde? Pues en Amazon por 344,99 euros Tienes la Nintendo Switch OLED junto al juego más vendido de la historia Y 3 meses de suscripción online por solo 344,99 euros El mejor pack al mejor precio Abajo en la descripción Ay, es que no tengo mucho dinero Ay, es que no tengo tanto dinero ¿Dónde puedo conseguir una mejor precio? Pues tienes un pack con el Switch Sports Pero con la riquita Switch antigua La que no es OLED En el Media Market la puedes encontrar por 299 euros Es decir, el Switch Sports te viene gratis En la tienda Game lo puedes encontrar por 329 euros 29 euros más Pero te incluye a escoger o el Mario Kart 8 Deluxe O bien el Everybody One, Two, Switch Yo personalmente escogería el Mario Kart 8 Deluxe ¿Vale? Pero espérate porque en el Carrefour Para aquellos amantes de Sonic Lo tenéis por 299 euros Más 3 juegos ¿Vale? El Team Sonic Racing El Sonic Mania Y el Sonic Frontiers Oye, no está nada mal Este pack me gusta mucho Por ahora de estos que hemos visto es el mejor Pero bueno, si aún queréis pagar menos Puedes conseguirlo sin ningún juego extra Por 269 euros Tanto en el Carrefour Como también en Amazon Tienes el link abajo en la descripción, amigo Así que aprovecha 269 euros Switch normal Más Switch Sports Oye, no está mal esta rebaja En serio Pensad que la Switch normal Ahora mismo tiene un precio De 299 euros Por lo tanto Te la están ofreciendo Por 30 euros menos Además de sumarle El Switch Sports Se acerca mucho ya Al precio de la Lite ¿Eh? Cuidado La Lite, por cierto Tenéis un pack Sin descuento ¿Vale? Hay un pack que te incluye El Animal Crossing 219 euros Particular que Oye, no está mal de precio Que es el Super Mario Bros. Wonder Un juego bastante nuevo Por cierto Y ahora te cuesta 44,90 euros Y os preguntaréis ¿Dónde lo has encontrado tan barato? Pues en el Carrefour Ahora sí El resto de juegos La página donde más barato Lo he encontrado Has sido en Amazon También tenéis el Mario Odyssey Por 38,90 euros El Luigi's Mansion 3 También está al mismo precio Y al igual también Que el Pokémon Escarata y Púrpura Os dejaré el link Abajo en la descripción Para que le hiciese un pistazo A esos descuentos De tus juegos favoritos De Nintendo Switch Luego cuéntanos ¿Dónde podemos conseguir Suscripción online Para Nintendo Switch? O también Tarjetas de prepago Mucho más baratas Pues En Eneva Tienes un link abajo En la descripción Para entrar ahora mismo Y descubrir Las mejores ofertas Del Black Friday Tanto para Xbox Playstation PC Con juegos Top Tenéis el Spiderman El Hogwarts Legacy El Just Dance 2024 Para Nintendo Switch 29 eurillos Más nada Y acaba de salir Y luego la suscripción online De Nintendo Switch Te cuesta En vez de 20 euros 15 euros Con 56 Oye Casi 5 euros menos Y además Todas estas ofertas Del Black Friday De Eneva Tiene un cashback Del 15% Es decir Lo que gastéis Pues el 15% Irá para vuestra cuenta Para comprar más cosas Sé inteligente Y empieza a ahorrar dinero Ahora que es Black Friday Es el momento De conseguir Vuestras compras navideñas Yo personalmente Me voy a comprar ahora Los regalos de navidad Yo ahora personalmente Voy a ir a comprar Algunas ofertillas Del Black Friday De cara a navidades Y así me anticipo Y además Ahorro dinero Por cierto amigos Este año Me he comprado Un árbol de navidad Así que Efectivamente Tendremos navidad ¿Crees que haga Un vídeo Montando el árbol de navidad Con cositas Así navideñas Con Nintendo? Además Podríamos llenarlo De regalos Para vosotros ¿Os acordáis? ¿No? Como aquella vez Que hicimos en mi canal Así que ya sabes Déjame abajo En los comentarios Si quieres Que monte El árbol de navidad Y entre todos Hagamos una navidad Nintendera De verdad Seguiré informando De las mejores ofertas Para Nintendo Switch En pleno Black Friday Así que suscríbete Activa campanita Y por supuesto Dale un fuerte like Y si alguien Encuentra una ofertaza Pepina Que me lo escriba Abajo en los comentarios Espero ver también Vuestras mejores compras De este Black Friday Todos los links Los tenéis Abajo En la descripción Nos vemos En el próximo vídeo Y también En rigurosísimo Directo Hasta luego Bueno Antes de seguirme Es verdad Aquí tienes mi canal Le clicas y te lo escribes Se acabó Y aquí debajo Tienes otro vídeo más Se acabó Ve a verlo Right now Nos vemos Hasta la próxima Bye bye